King Records Que hay baby, como vas? No quiero incomodar, sorry si soy grosero Ya estoy super tomado y lo que quiero Es comerte a ti y no es por nada Si me sigues mirando así me van a ambiciar Vente conmigo, sé que te va a gustar Y dale tres patas que vamos a reyackear Terminamos en el S, E, E, G, O Tú me subes la nota más que el licor Es tu boca dulce como sirop Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirop Si me tiras no puedo decir no Y terminamos en el S, tú sin pijama, Flow F, G Tú sí que me sabes prender como prendo este bron Mamando tienes el MVP, pero te le peto flow Yo el MVP, me enchulo ese ascendito paisa Cuando te veo, siento un efecto que solo tú me lo causas Nos vemos y eso es toda la noche dando sin pausa Nos matamos siempre como el real y el balsa Cuando estamos en el S, E, E, G, O El siro de tu boca es más dulce que el de la Friendstone Cuando te vi desnuda me quedé en shock Baby ese booty en vivo parece Photoshop Vamos pa' la playa atrás en la capa de sol Que yo quiero darte rico como esa noche en New York A ti te gusta como te hago el amor Que a mí me encanta verte sin ropa interior Mi corazón acelerado admirando tu flow Cuando yo te vi en cuatro dije wow Suena el KR, suena el dembow Y yo te lo voy a meter baby después del chow Terminamos en el S, E, E, G, O Tú me subes la nota más que el licor Es tu boca dulce como sirope Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S, E, G, O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope Si me tiras no puedo decir no Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo, de tu boca Y como te pone a bailar más quitándote la ropa Chori me tiene enviciado a chuparte toda A besarte toda Mi mamá, mi, me, mi Si supiera la noche de bellaquiera Yo pensando en ti, yo no quiero estar afuera Y no quiero estar en tu lista de espera Tú lo sabes, que de la mía eres la primera más Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la nota más que el licor Es tu boca dulce como sirop Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirop Si me tiras no puedo decir no Si me tiras no puedo decir no Brian Mayer, Mio Khan, El Minor Si me tiras no puedo decir no Dímelo K.R. King Record No hay competencia, baby Ahora dime Neosky Yeah, yeah, K.R. Brian Ma Buff Ya mismo se acaba el party Dímelo que va a hacer Si tú quieres la seguimos en el after mami Bueno, pueden ver ¿Qué pasa en el final? Así pues different